W1420 presenta en vivo y en directo al líder de la información en Tamaulipas, Fructuoso Science. La entrevista, el análisis, la polémica y la crónica de los hechos más importantes. La noticia al estilo de Fructuoso Science. W1420, con la pasión de la verdad. Iniciamos. Tú fuiste un muy buen candidato a la presidencia municipal. Ganaste todas las casillas cuando competiste para ser alcalde. Esto, evidentemente, no puedo decir que ha sido el mejor candidato en la historia de Matamoros, pero sí, quizá uno de los candidatos que ha tenido una diferencia más marcada contra quien compitió en su momento. Llegaste con más de 100 mil votos a la presidencia municipal de Matamoros. Esto, si lo ponemos así fríamente, con números así fríos, pues podrán hablar de que en aquel tiempo, hacia el 2008 tenías, ¿qué es? 2007. 2007. Yo era precandidato y ya candidato en el 2007. Mi gobierno empezó desde el 2008 al 2010. En el 2007 tenías una popularidad muy grande. Cuando termina tu administración, Eric, ¿esa popularidad dónde quedó? Si te comparamos con la popularidad que tuviste el día que arrancaste tu gobierno, el día de la elección, ¿tenías más, tenías menos? Son dos cosas muy diferentes, fructuoso. Cuando uno es candidato, pues obviamente no tienes un desgaste que se da natural cuando ejerces la autoridad de gobierno. Yo me acuerdo que en el 2007 tenía un bagaje político, una preferencia social muy marcada, porque toda mi carrera la he hecho en Matamoros. Desde dirigente del Tecnológico, presidente del Frente Juvenil Revolucionario, regidor del Ayuntamiento, secretario de Educación, secretario de Desarrollo Social, presidente del Partido, diputado federal, coordinador del programa Unidos Avanzamos Mal, precandidato y candidato. Entonces, toda mi carrera política la realicé en Matamoros en diferentes segmentos, en diferentes tiempos y diferentes actividades. Cuando estuve en el sector de Educación, traté con todos los maestros, hice ese clic con ellos, hicimos un buen trabajo en equipo. El tema, cuando estuve en Desarrollo Social, traté con todos los presidentes de Colonia, cuando estuve en el partido, por las estructuras, los sectores, organizaciones, seccionales, la operación política. Cuando estuve en el programa Unidos Avanzamos, pues toda la parte social del gobierno del Estado como regidor, por la parte legislativa. Y eso te da una visión más clara de lo que se tiene que hacer cuando uno gobierna. Por eso es que tuve los más de 100 mil votos, no perdí ni una casilla electoral. Ha sido la votación más alta registrada en el Comité Directivo Estatal de Elecciones Municipales, a pesar que el padrón ha venido creciendo. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, quiero decirte que cuando uno llega al poder, pues obviamente a veces tienes que tomar decisiones que benefician a unos, pero también perjudican a otros. Esa es la parte de la gobernabilidad. Más sin embargo, el balance final es cuando terminas y obviamente te pones a valorar lo que hiciste, lo positivo y lo negativo. Pero también hay que decirlo, fructoso, que obviamente yo saliendo de mi gobierno, tuve un embate mediático muy marcado. Que obviamente no es el caso de venirlo a decir. Pero obviamente me dedicaron más de tres años en decir falacias, mentiras, desacreditaciones a mi gobierno, desacreditaciones a mi persona, a mi familia, que muchos ya dañan a la institución. No es a Erick Silva. Es a la institución a la que pertenezco, que es el Partido Revolucionario Institucional. Cuando tú dejas la presidencia, Erick, vienen una serie de argumentaciones. Y mitos, no realidades. Que tenían que ver o que tienen que ver, porque bueno, todavía hay quien lo maneja, de que dejaste una deuda prácticamente impagable en la administración. Porque bueno, ese es un tema que aunque no me lo preguntaras, yo lo iba a decir. Ese es un mito. Y te lo voy a decir claramente. Dejé 70 millones de pesos. Y eso que digan que es impagable, es un pretexto. ¿Por qué? Porque el presupuesto que recibes son de 3.600 millones de pesos, cuando yo gobernaba, yo creo que ya aumentó, no representa ni el 1.5% del presupuesto. Por otro lado, hay un Fondo Especial para el Pago de Deuda y Seguridad, que es el Fortamón, que recibe 750 millones de pesos en 3 años, en mi tiempo. Que no representa ni el 10%. Pero aún así, qué decirlo. Dejar deuda no es robo. Es una deuda acreditada. Ahí está. Y las instituciones encargadas de fiscalizar, pues es el órgano de gobierno a través de la Auditoría Superior y del mismo Congreso del Estado. Fueron los encargados de revisar, evaluar, auditar. Y déjame decirte que la administración más auditada fue la de un servidor. Y no solamente eso, fue aprobada. Aprobada la deuda pública. Acreditada por el Congreso del Estado. Y no solamente eso. Se aprobaron mis cuentas públicas. ¿Qué quiere decir? Que las cosas las hicimos bien. Más allá del ruido mediático que se dio. Y también quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme al pueblo de Matamoros, a mis amigos. Y que obviamente mis detractores políticos. Obviamente quisieron hacer escaño. Quisieron lastimar la imagen de mi gobierno, de mi familia, de mi persona. Y que obviamente carecen de fundamentos. Y es el momento de decirlo porque lo tengo que decir. Porque seguramente mi carrera política va a seguir. Y tengo que hacer las aclaraciones pertinentes en el momento adecuado. También comentarte que cuando las cosas las haces bien, siempre tienes una recompensa. Yo todavía no me terminaba de calificar mi cuenta pública. En la Auditoría Superior. Y obviamente con la certificación de lo que se dio, fui invitado a colaborar. El privilegio de incorporarme a este gobierno del estado que dirige el gobernador Ejido Torrecantú. Si tú haces una revisión de los ex jacaldes en mi tiempo, yo fui el único que se incorporó en este gobierno. Cosa que agradezco al gobernador. Esa distinción. Y agradezco esa oportunidad y ese privilegio de servirle a Tamaulipas. Hablas de que de alguna forma se generó una ola en tu contra. Una ola de opinión pública en tu contra. Ante la cual tú no saliste a los medios. No diste ninguna explicación. Yo te aprecio mucho el que hoy que estás aquí conmigo de frente se lo digas a Matamor o se lo digas a Tamaulipas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde venía eso? ¿Era fuego amigo o era de las filas de enfrente? Son dos aristas diferentes. Primero, la gente podrá decir, oye, bueno, Eric, ¿y por qué esperaste tres años para salir y decir lo que ahorita estás comentando? Y te lo voy a decir muy claramente. Mi formación es política. Yo nací, crecí y me formé en mi partido desde las juventudes hasta tener el privilegio de ser presidente municipal. Y yo sabía que una declaración al respecto lo único que iba a propiciar era encono, polémica, que poco iba a ayudar al fortalecimiento de mi institución. Mis detractores políticos, una razón, la debieron de haber tenido. Sin embargo, yo no soy un hombre que vive en el pasado, frutos. Lo vivido, vivido está. Yo empiezo a partir desde este momento en adelante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a ser de mi carrera política, de mi carrera profesional como ser humano, como político? Y ahí estoy concentrado. Aprovecho el medio por la pregunta expresa de marcar un poquito de antecedente hacia mi vida pasada institucional. Pero bueno, es momento ahorita de trazar los proyectos de aquí hacia adelante y fortaleciendo las instituciones y mi partido. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar, Erick, yo estoy platicando con Erick Silva, expresidente municipal de Matamoros. Yo quiero escuchar tu respuesta de esto que se manejó mucho en Matamoros, de que esas desavenencias que hubo fueron a raíz de que tú pediste posiciones para los tuyos de muy alto nivel y que era imposible el cumplir con esas expectativas o con esas peticiones que el exalcalde estaba haciendo a la administración, que bueno, también ya terminó. Regresamos con este tema. Estoy platicando con Erick Silva. Estamos hablando de todo. Dijo Erick, esto es un libro abierto. Y como libro abierto, evidentemente, estamos poniendo todas y cada una de las preguntas y todas y cada una de las dudas que usted a lo largo de los últimos años hubiera querido preguntarle a Erick, yo lo estoy haciendo, por supuesto, en representación de usted. Regresamos. Pero fíjate que sí, la política es completa. Y lo que en realidad es mi primera entrevista desde que salí el presidente. Ya van casi los demás tres años. La primera que tengo en ese tema. Y la verdad es que... Yo creo que hay que salir, ¿no? O sea, hay que platicar el que tú digas, tus puntos de vista. Finalmente, lo que estamos haciendo es simplemente recogiendo todos y cada uno de los runrunes que hubo en el pueblo y de los que nunca, nunca revisaste. O sea, nunca diste una respuesta porque no era el tiempo en el momento, ¿no? Estamos de regreso con usted. El exalcalde de Matamoros, Erick Silva, está en una conversación esta mañana. Y, bueno, es importante el que retomemos precisamente el punto, Erick, que te comenté antes de ir a la pausa, que las desavenencias con el grupo político que fue delante de ti fue porque tú estabas pidiendo por ahí algunas posiciones que era difícil de entregarte. Entre ellas, pues así, de manera clara y directa, al menos la Secretaría de Desarrollo Social para tu hermano. Mira, aquí a uno que le toques el punto. Primero quiero comentarte de que no hay desencuentro. Hay visiones diferentes de ver la política. La verdad que como militantes del partido tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos que nos toca gobernar. Efectivamente, efectivamente, en tiempos atrás había un compromiso de integrar al ingeniero Héctor Silva de la Secretaría de Desarrollo Social. Más sin embargo, quien gobierna tiene la responsabilidad de elegir a sus colaboradores. Más allá de los compromisos o no que hayan existido, pues él tiene la responsabilidad, tiene la obligación, tiene el instrumento, pero además es su responsabilidad de elegir a sus colaboradores. Pero quiero decirte que ese es un mito. La verdad es que eso no tiene que ver absolutamente nada con el ejercicio de gobierno. A ver, ¿qué es lo que fue un mito? El mito es que ese factor haya desatado un encono entre dos actores en la política de nuestro mismo partido. Entonces déjame preguntarte qué fue lo que lo desató, porque no hemos tenido a un alcalde al que al irse de su propio partido le hayan acusado de dejar una deuda. Que bueno, ya nos aclaraste el punto. A mí me queda muy claro. Que lo aclare, porque la verdad que ha sido una cosa retórica y ese es un disco rayado del tema de la deuda. El tema de deuda ya quedó en el pasado. Es una deuda acreditada, una deuda probada. Ya dijimos que la deuda no es un robo. Ya dijimos también que la deuda la fiscaliza, la auditoría superior, la prueba, el Congreso del Estado. Mis cuentas públicas ya fueron aprobadas. Bueno, es un tema que va a la historia. Pero también quiero comentarte, en estos momentos institucionales que vive el partido, lo que necesitamos es la unidad de todos los cuadros. Prueba de ello fue el evento que estuvimos el día de ayer acompañado al primer periodista de Tamaulipas y que tuvimos la visión de estar todos los exalcaldes. Ahí tuve la oportunidad de saludar a Mario Solesi, con el que tuve la oportunidad de trabajar con él, a Omar Zamorano, ahí estaba Baltasar Hinojosa y el mismo Alfonso Sánchez Garza. Ahí que hicimos una muestra de unidad institucional. Déjame preguntarte, Sol, por última vez, para ya dejar este tema. Si no fue esa solicitud, ¿qué fue entonces lo que tú percibiste que generó el encono de Alfonso Sánchez hacia ti? Pero esa es una pregunta que no te podía contestar, Fructoso. Porque al final de cuentas, yo ya dejé el poder y la embestida no la di yo. Así es. Tenemos otros temas, Eric, por supuesto, para compartir. Uno de ellos, y sí quiero también yo dejarlo muy claro, yo tuve una reunión contigo, posterior a que dejaste la presidencia municipal, en la que me explicaste exactamente cuál era el monto de la deuda que estabas dejando, cuáles eran las opciones de pago que tú mismo habías establecido, que se habían platicado, que se habían conversado. Y a mí me quedó muy claro desde el primer día que la deuda era completamente pagable y de que no era una situación del nivel y del tamaño del que se estaría o que se había estado manejando en los medios. Yo creo que ese acercamiento que tú tuviste conmigo para explicar exactamente lo que estaba sucediendo con la deuda, luego me dio la idea de lo que es en realidad los montos de una deuda, de lo que un municipio puede pagar, lo que no. Pero luego se viene el que el siguiente tema de todo esto tiene que ver con la aprobación de tus cuentas públicas antes que ningunas otras cuentas públicas en el Estado. Y obviamente salen los que no son tan tus amigos y dicen, sí, fue un arreglo político. No, no, las instituciones no están a caprichos de quien gobierna. Las instituciones tienen una obligación que estén marcadas en la constitución local o en la constitución federal. Las instituciones son instituciones. Si algo está mal, lo van a señalar. Prueba de ello, pues el caso que vivimos en Tampico muy comentado. Las instituciones no están a caprichos de actores políticos. No, no, no. Aquí hay que respetar las instituciones y ya se acreditaron el tema en su momento. Y yo quiero decirte que, bueno, ya hablamos del pasado y que, bueno, ambos ya aclaramos la situación. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? A raíz de la derrota electoral que se vivió en Matamoros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir todo un tejido social, un tejido político a favor de nuestra institución en vísperas del próximo proceso electoral. Por eso, desde aquí, frutoso, hago un llamado a toda la militancia de mi partido, de mi grupo político, que, más allá de los intereses particulares, antepongamos el interés colectivo de la institución, en la división, nadie en gana, todos perdemos. Pero también hay que decirte una cosa, una magia que tenemos los priistas, que podemos tener diferencias, pero, más allá de las diferencias, ahí está la coincidencia que nos une. Somos un partido institucional, un partido donde los militantes tenemos esa formación de unidad que hace que nos unamos en torno a un proyecto común. ¿Y cuál es el proyecto común? Recuperar los espacios perdidos. Tenemos en puerta la elección federal, tenemos en el 2016, tenemos la renovación del Ejecutivo Estatal y tenemos que dar la fortaleza que tenemos todos los matamorenses. Digo, nadie en gana en Encono, nadie en gana en el pleito, nadie en gana en la división y el adversario está enfrente, que es acción nacional. Y también quiero decirte, que en los peores tiempos que vivió Acción Nacional son los tiempos en que yo goberné. Y los datos no los digo yo, checanlos en las estadísticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues los capitales de cada uno de los actores que integramos el partido o asumirlos en torno a un proyecto común que es recuperar las elecciones. Y ese fue el llamado del gobernador, la unidad, la cohesión de anteponer los intereses de la institución por encima de cualquier interés particular. Yo creo que la lectura que nos dio el primer periodista de Tamaulipas pues nos quedó muy claro. El que no lo quiere entender pues quiere decir que no estamos en la misma inercia y dinámica de lo que necesita el partido. Obviamente ahí tuve la oportunidad también de saludar a mi amigo Guadalupe Reyes, a Romy que es su secretario general y obviamente el esfuerzo que ellos realizaron por tres años es válido y es un capital político que no se puede despreciar. Se tiene que sumar. Erick, pero también hay capitales negativos. Pues lo podría haber como por ejemplo. Dentro de todos los partidos políticos, en todos los grupos hay capitales negativos. O sea, hay personas que su prestigio o desprestigio por la razón que tú quieras lejos de sumar resta. Volteando hacia tu partido, esto que sucede en todos los partidos políticos del mundo porque simplemente somos seres humanos, ¿tú crees que en tu partido todos verdaderamente sumen? Todos tienen, por mucho o poco tienen un capital político que hay que sumar. Como tú lo dices, bueno, pues no en todos los partidos puede haber sus actores negativos o sus deficiencias, pero en el caso de nosotros particularmente en nuestro partido pues hay una comisión de honor y justicia que aquel militante o simpatizante del partido que no es digno de pertenecer a una institución pues ellos tienen la facultad de expulsarlo de nuestro instituto político cuando eso sí lo amerite. Yo quiero decirte que todos tenemos algo que aportar en el instituto político. Me refería yo a Lupe Reyes que bueno, él viene un ciclo de nuestro partido, es un capital importante que tenemos que aprovecharlo en cualquier tinchera que requiera nuestro partido. De igual manera, obviamente nos sentimos congratulados de una buena decisión que tomó nuestro instituto político en favor del doctor Víctor García. Es un hombre de trayectoria política, es un hombre de carrera política, es un partido que viene desde las filas de los juveniles, del Frente Juvenil o de la MNJR y que conoce perfectamente los instrumentos del partido. Es un activo importante que todos nos tenemos que sumar, sectores, organizaciones, grupos políticos al interior de nuestro partido y obviamente construir la unidad, pero que no es unidad en el discurso, en la práctica. Pues sí. Y también quiero comentarte algo, que todos tenemos que poner nuestra parte, lo que se vivió ya, vivido está y prueba de ello es que algo hicimos mal para perder dos elecciones seguidos. Definitivo. Algo hicimos mal, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, poner en la mesa del diálogo como lo hacemos los periodistas y redefinir el rumbo que tiene que tomar nuestra institución política para bien de nuestro instituto, para bien de nuestro partido y para bien de nuestros electores. Ya nos entendimos que perdiendo el PRI perdemos todos. ¿Cuántos desempleados PRIistas hay ahorita que la están pasando? Difícil. Definitivo. Difícil. Pero también hay empleados panistas, digo, también hay empleados panistas y también hay proveedores panistas y también hay... Por eso, el poder, digo, se ejerce fructoso. La nueva autoridad... Yo te lo digo como sociedad, o sea, como sociedad, simplemente a la sociedad pues ahora le tocó a otros, ¿verdad? Desde luego, yo me refiero en la tesis de mi partido que obviamente valoramos el costo de haber perdido el poder. Si hubiéramos ganado, a lo mejor muchos de los militantes de nuestro partido que prestaron servicios en el gobierno, pues a lo mejor tendrían sus trabajos. Entonces, un tema fundamental para nosotros políticos es la reflexión. Primero es el empleo. Muchos funcionarios de todos los niveles lo perdieron a consecuencia de haber perdido el poder. Definitivo, sí. Entonces, esa es la tesis en la división, nadie engana, todos perdemos. Pero también quiero comentarte algo, no es la primera vez que se pierde en Matamoros, ha habido etapas que se han venido perdiendo. Fuimos 16 años gobernando el PRI, bueno, vamos a dar oportunidad esos tres años y seguramente vamos a recuperar los curules federales y vamos a recuperar la presencia municipal para nuestro instituto político. Es cuestión de tiempo. La magia de nuestro partido es que nos podemos recomponer, privilegiamos la unidad más allá de cualquier interés particular. Y es una magia que tiene el instituto político. Sabemos convivir en base a nuestras diferencias. También te puedo decir, ni modo que el PAN no tengan divisiones, que no tengan grupos enconados. Los tienen, se manifiestan de una manera diferente a la de nosotros. Puede haber diferencias en el seno de nuestro partido, pero al final del día, bueno, ¿qué es lo que privilegia? La unidad. Tú ayer platicaste con los diferentes exalcaldes. Te sentaste al lado de Alfonso Sánchez. Pero no solamente me senté. Estaban platicando. No solamente me senté. Cenamos juntos, Fructoso. Cenamos juntos. Que también nos lo va a hacer público lo que debería ser privado. Compartimos el PAN y la sal. Platicamos por más de cuatro horas. Platicamos temas políticos, temas de la familia, temas personales. Y llegamos a un punto común. Hay que trabajar por Matamoros. Hay que trabajar por nuestro partido. Hay que trabajar por nuestra institución. Y quiero decirte, más allá de cuestiones de gobierno, es una excelente persona como ser humano. Hemos platicado, hemos coincidido en muchas cosas. A lo mejor tenemos visiones diferentes de ver la política o diferentes formas de ver el ejercicio de gobierno. pero ya en lo particular como seres humanos, como amigos, como militantes de nuestro partido, hay aprecio, hay cariño y hay afecto como persona. Y estuvimos compartiendo el PAN y la sal. Pero más allá... por más de cuatro horas de todos los temas y en lo caso particular, particular te lo digo, tú fructoso, Erick Silva, o lo que poquito o mucho quiera representar, va a estar a disposición de mi partido. Se lo hice saber al doctor Víctor García y que contará con todo el apoyo. Tú sabes que soy un político de carrera, no soy un político de ocasión. Y lo que tenga que aportar a favor de mi instituto político, lo voy a hacer con todo gusto. Y vamos a hacer una oposición responsable. Vamos a señalar las cosas que está haciendo el nuevo gobierno que está haciendo mal. Vamos a señalar puntualmente las deficiencias que se tengan que hacer. Pero no es criticar por criticar, porque eso no construye, destruye y obstaculiza el desarrollo de Matamoros. ¿Qué queremos? Que a Matamoros le vaya bien. Aquí vivimos, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestros padres, aquí está nuestra familia. Queremos que le vaya bien. Pero una oposición responsable es señalar respetuosamente cuando las cosas en visión de nuestro partido consideremos que no estén haciéndose adecuadamente. La política es acuerdo. La política es comunicación. La política nos lleva al entendimiento. Y eso es lo que hay que privilegiar. Con todos los partidos políticos, con las autoridades municipales, con la autoridad estatal, con la autoridad federal, que es lo que enriquece el sistema político y democrático de nuestro país. La política es el arte de dirimir las diferencias. precisamente en el ámbito de lograr acuerdos. No cualquiera es político. Voy a una pausa comercial. Regresamos en un momento. Estoy platicando con Erick Silva, el exalcalde de Matamoros, que luego de tres años y unos días regresa por primera vez a una entrevista en un medio masivo de comunicación. Regreso con Erick Silva, aquí en W. Este asunto es como la película, la novela aquella, ¿no? Aquí no hay nada personal. Y la verdad que no. No. La política, sin política, el que se lleva se aguanta. Exacto. ¿Te gusta estar en esto? Bueno, pues, tiene las reglas del poder. Es que es lo más importante. Es pasajero. Es pasajero. Hay que entenderlo de esa manera. Pasajero es un momento y las circunstancias de una época no te pueden dejar ahí. Amigo, esta mañana, aquí en W1420, Erick Silva, expresidente municipal de Matamoros, en medio de este corte, le decía a Erick, Erick, el que entra en política tiene que saber que las cosas no tienen un tinte personal, porque si no, ahí se queda, ahí se acaba. Desde luego, fíjate, Frutoso, hago la reflexión, haz de cuenta que la política es como una obra de teatro. El único que cambia son los actores y el tiempo. Para mí, la misma historia se construye. La misma historia es cíclica. Y, bueno, de la verdad de las cosas, pues, muy contento de estar aquí y, obviamente, decirte de que tenemos un gran compromiso con nuestro instituto político y que habremos de encauzar lo poquito o mucho que podamos aportar para que, obviamente, nuestro partido logre su objetivo trazado, que es en las elecciones del próximo año. Ayer el gobernador les dijo dos cosas, pero así, muy, muy puntuales. Unidad y compromiso. ¿Cómo descifrar más allá de estos dos conceptos la operación política para que Matamoros el PRI tenga precisamente unidad y compromiso? Que también me dicen mucho de la falta de unidad y la falta de compromiso que los hizo perder. No, son muchas circunstancias. La verdad es que hablar ya de las lecturas de lo que se vio en el proceso anterior es como ponerle más alcohol a la llaga. Ya lo vivido y vivido está. Tenemos que empezar a partir de este momento a través del llamado del gobernador del Estado y primer PRIista de Tamaulipas al llamado a la unidad y qué quiere decir como lo dije hace rato más allá de cualquier interés particular privileguemos el interés colectivo de la institución. Segundo compromiso que no se dé dientes para afuera que lo hagamos en realidad con esa vocación de servicio con ese compromiso partidista de dar lo mejor de nosotros para el engradecimiento de la institución y esos son los dos valores que tenemos que privilegiar al menos de este momento hasta el próximo proceso electoral que es donde debemos describir una nueva historia de éxito para nuestro instituto político. En la democracia se gana y se pierde. Tú tenías información muy importante por la posición que tenías dentro de la Secretaría General de Gobierno. ¿Tú sabías que Matamoros iba a perder? No, la verdad que no. Las encuestas que nos daban en aquel entonces sentíamos que Matamoros iba a estar apretada la elección pero que obviamente no teníamos en el esquema de que iba a suceder lo que vivimos los matamorense peristas. Obviamente si nos volteamos hacia el norte, si nos volteamos hacia lo que viene, si nos volteamos hacia la elección del próximo año, son elecciones en las cuales se va a renovar la Cámara Baja de la Federación en la que en Matamoros tenemos dos distritos electorales, somos parte de dos distritos del cuarto, del tercero. Tú ya fuiste diputado federal suplente y luego diputado federal propietario por el hoy cuarto distrito. Un electoral. ¿Te ves en la Cámara de Diputados? Mira, yo lo que lo he venido diciendo, bueno, no me descarto y te lo digo adentrando para no evadir la pregunta, no me descarto pero primero tenemos que consolidar nuestro partido. De nada sirve hacer especulaciones si lo fundamental es fortalecer nuestro instituto político, es decir, la cimentación hay que prepararla, hay que hacer los cambios que se tengan que hacer, esta decisión la va a tomar nuestro presidente del comité directivo municipal y obviamente ya fortaleciendo nuestro instituto político la cerecita al pastel pues se pone en su momento. Tenemos que aportar primero algo en el engradecimiento de nuestro instituto político y en su momento las variables de la política se dan con el tiempo. Vamos a ver cuando se vaya sacando el tiempo en qué condiciones llega un instituto político, en qué condiciones llegan los actores políticos que alcen la mano y que desean participar y que obviamente bueno, se tomará la decisión el comité directivo estatal bajo los consensos del consejo político estatal y municipales de quien habrá abanderar las causas en el próximo proceso electoral de nuestro partido no me descarto. De lo que ya te descartaste fue de la posición que tenías en la Secretaría General de Gobierno renunciaste a esta posición a la cual te invitó el gobernador Egidio Torrecanto. Cosa que lo dije al inicio del programa le agradezco la invitación fue un privilegio ser parte de su grupo de trabajo es una enseñanza ver desde la óptica desde el gobierno del estado cómo se manejan los hilos de la política interior la gobernabilidad y que obviamente lo dije es un estado bronco en condiciones inexplicables en situaciones complejas la que vive Tamaulipas sin embargo se está viendo el liderazgo de nuestro gobernador Egidio Torrecanto y que ha mantenido la estabilidad política en nuestra ciudad y que tiene dos brazos operadores extraordinarios que uno es Herminio Garza Palacios el Secretario General de Gobierno y por otro lado la maestra Lupita Flores de Suárez que son dos personajes que le han hecho muy bien al gobernador y que han tenido el equilibrio político electoral relación con los partidos políticos la relación con las instituciones sociales y que ha mantenido el equilibrio en nuestro estado en condiciones complejas Erika hay quien piense en Matamoros porque me lo han dicho que tú solamente sabes hacer política que si estás fuera de la política prácticamente estarías así como que como dice colgado de la brocha fíjate es fructoso que tocas ese tema yo soy un apasionado de la política y un día me entrevistaron y yo le dije toda mi vida voy a hacer política en condiciones y en ópticas diferentes la puedo hacer desde asesorar o participar en conferencias o participar activamente en el tema del partido al interior de nuestra institución pero toda mi vida voy a hacer política de una o de otra manera me he dedicado toda mi vida en la función pública pero también quiero decirte yo soy egresado del Tecnológico de Matamoros escuela pública y lo digo con orgullo me preparé con su ingeniero industrial tenemos una empresa que ya tiene 15 años de haberse formado la maneja mi hermano Héctor Silva se llama Cerros Industriales está a la entrada a Puerto Rico tenemos una relación con diferentes maquiladoras introquelados de acero y que obviamente pues la actividad por la cual nosotros nos preparamos y nos formamos pero eso no quiere decir de que obviamente yo nomás esté dedicado al tema político me gusta me apasiona y le dedico todo el tiempo del mundo al tema político obviamente mi padre mis madres viven en el Foviste donde siempre han estado mis dos hijas mis dos cachorritas siguen estudiando mi esposa Marisa ama de casa vivimos en Matamoros hay que decirlo vivimos en Matamoros para que no se especule en la casa de siempre y que obviamente bueno nos hace una vida normal tengo la oportunidad de platicar contigo en esta ocasión ya tocamos todos los puntos el tema de la gobernabilidad el tema del partido el tema personal y también el tema de lo que viene para el próximo año definitivamente que para mí era importante Erick el que estuvieras aquí el tenerte luego de todo lo que se había dicho de ti tú no habías querido responder ante ninguno de estos cuestionamientos o ninguna de estas situaciones que se habían dado en los diferentes medios yo te aprecio bueno el que hayas respondido todas y cada una de mis preguntas que no son más que el reflejo de y hay que aclarar Fructuoso que no fue una entrevista preparada para que la gente sepa que aquí se dijo lo que tenía que decir las preguntas que se tengan que hacer y que obviamente no fue una entrevista acartunada por otro lado también quiero antes de despedirme de Fructuoso hacer la reflexión el tema central no es lo que se vivió Erick Silva como presidente municipal o de mi gobierno el tema fundamental es el tema del fortalecimiento de nuestro instituto político y lo que viene en los próximos años en el tema democrático electoral y la relación de nuestro partido con el gobierno actual la relación de nuestro partido con nuestros grupos sectores y organizaciones y también la aportación que vamos a realizar todos los sectores políticos en fortalecer la institución y una reflexión que también tenemos que hacerla como partido tenemos que formar cuadros hay cuadros que fueron formados y que tenemos la oportunidad de que se desarrolle no somos eternos en política entendemos que todo tiene un ciclo todos tenemos nuestro tiempo y ese tiempo llegará de que se acaben los actores políticos de esta camada y tenemos que voltear hacia atrás y ver qué políticos nos van a llegar yo sigo teniendo la tesis que tenemos que ser políticos de carrera formados en el seno del partido y no políticos ocasionales que al calor de quien gobierna se incorporan a la función pública tenemos que hacer la creencia de los valores y los ideales de los estatutos de los documentos básicos de nuestro partido como crecimos muchos de nosotros Víctor es un cuadro que viene desde abajo yo fui formado también en el partido desde abajo tenemos que volver a voltear los cuadros formados en la institución porque eso es lo que le da lustre a nuestro instituto político la querencia de creer en nuestro partido de respetar los principios y los valores la ética del partido la ética moral la ética de gobernar y eso es lo que tenemos que hacer para que para que nuestro partido siga teniendo la humanología la privilegio de seguir gobernando por muchos muchos años más en Matamoros Santa Maulipas y en México ¡Gracias!